Hola, hola gente, espero que estén muy bien, les saluda su amigo de Atmosfera, el gaming te envuelve. El día de hoy con la solución a los partidos clave históricos. Al completar este desafío tendremos como recompensa el grupo un sobre de jugadores Oro Prime. Antes de iniciar con el video te quiero invitar a que te suscribas, le des like y cualquier duda me lo hagas saber que en la caja de comentarios. Esto ayudará muchísimo al canal. Ahora sí, empecemos. El primer desafío de creación de plantillas es del Newcastle Jets vs. el Central Coast. Veremos los requisitos del desafío. Hola, hola gente, espero que estén bien. Les saluda su amigo de Atmosfera, el gaming te envuelve. El día de hoy les traigo la solución a los partidos clave históricos o de marquesinas. Al completar este desafío tendremos como recompensa el grupo un sobre de jugadores Oro Prime. Antes de iniciar con el video te quiero invitar a que te suscribas, le des like y cualquier duda me la hagas saber en la caja de comentarios. Ahora sí, empecemos. El primer desafío de creación de plantillas se refiere al Newcastle Jets vs. el Central Coast. Veremos los requisitos del desafío y nos pide mínimo un jugador de la Hyundai Alive, máximo un jugador de la misma liga, mínimo 3 jugadores del mismo país, mínimo 10 jugadores Oro, mínimo 3 jugadores únicos, química de 75 y 11 jugadores en plantilla. Al completar este desafío tendremos un sobre de jugadores Oro, ok. En portería tenemos al señor Lafont, como lateral derecho tenemos al señor Clinton Mata, como defensa central al señor Conate, también como defensa central al señor Conde, lateral izquierdo a Clichy, como medio centro a Valbuena, como MC tenemos al señor Rufaut, como MC tenemos al señor Ninkovic de la Hyundai Alive, al señor Mount Pai como extremo derecho delantero centro al señor Jignac. Y extremo izquierdo a Eiserich. Yo utilicé en este caso a jugadores franceses para completar este desafío, pero si no tienes muchos jugadores franceses en tu club, te recomiendo que lo hagas con jugadores de nacionalidad argentina o brasileños, ya que la mayoría de ellos juegan en varias ligas y varios clubes del mundo, así que también los puedes completar con esos jugadores. El segundo desafío de la plantilla es precisamente el AZ vs Ajax. Y los requisitos son mínimo un jugador de la Z o Ajax, mínimo dos jugadores de la Eri Divisi, este es de la Liga de Holanda, mínimo clubes en plantilla 5, mínimo dos jugadores únicos, valoración de 77, química de 80, 11 jugadores en plantilla. Y como recompensa tendremos un sobre de los jugadores Electro Prime. En portería tenemos al señor Mendy, lateral derecho a Ajax, defensa central a Marcelo, defensa central a señor Pedro Méndez, lateral izquierdo a Kuzawa. Como MI tenemos al señor Babel, como MCD tenemos a Zangare, como medio centro ofensivo al señor Icone, como delantero centro al señor Benedetto, como MC tenemos a Monconduit y como MD tenemos al señor Fulguini. Nos vamos rápidamente al tercer desafío, creación de plantilla, que es del Athletic Club vs Atlético de Madrid. Los requisitos de este desafío son mínimo dos jugadores del Athletic Club o Atlético de Madrid, mínimo tres jugadores de España, nacional y AIS máximo, plantilla 3. Mínimo tres jugadores únicos, valoración de 80, de 79, química de 80 y 11 jugadores en plantilla. Al completar este desafío tendremos un sobre de jugadores, una sobre de mezcla de jugadores único. En portería tenemos al señor Andrés Fernández, lateral derecho a Versaljo, como defensa central al señor Pau Torres, defensa central Sidney, lateral izquierdo a Jaume Costa. Como MCD tenemos al señor Beñat, MC también a Merino, MC también tenemos a Juan Jordán. Como extremo izquierdo Tomás Pina, delantero centro tenemos al señor Mata y al señor Córdoba como extremo izquierdo. Y nos vamos rápidamente al último desafío de creación de plantilla, que es Everton vs Chelsea. Los requisitos de este desafío, mínimo un jugador del Everton, mínimo un jugador del Chelsea, mínimo dos jugadores del mismo club, mínimo tres jugadores únicos, valoración de 80, química de 85, 11 jugadores en plantilla. Como recompensa de este desafío tendremos un sobre de jugadores oro premio. En portería tenemos al señor Pepe Reina, lateral derecho a Uriel, defensa central a Mamáuz Saco, defensa central a señor Duffy, lateral izquierdo a Marcos Alonso, él es del Chelsea. Como el señor Zamata tenemos como lateral como MI, como MC al señor Gross, como MC al señor Sidguston, como MD tenemos a Zahar, delantero centro a Proper y delantero centro al señor Barons. Si tú no tienes a estos jugadores, obviamente puedes experimentar con otros jugadores que sean de la liga, de la Premier League, prácticamente ahí no habría ningún problema. Bueno gente, esto ha sido todo, si te gustó dale like, comparte, comenta y cualquier duda házmelo saber en la caja de comentarios. Esto ha sido todo, recuerda que esto es Atmosfera, el gaming te envuelve. Hasta la próxima.